Desafíe la realidad Y el golpe fue mortal No me podía imaginar Ahora me quieres cascar La teoría me la sé Ahora la empiezo a practicar De ese agua no beberé No digas nunca jamás Ven acompáñame a ver Manar ese manantial La vida eterna me espera He de llegar al final Y es más liviana la espera Ven hacerlo a mi manera Todos los días del año Soy el primero en escena Déjate de cumplir un sombre Si fuimos rendecidos siempre Por la mano saltada Caminar a morada Descansar a mi alma Me queda esa esperanza Somos los elegidos Esta es nuestra revancha ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!